Salve María a todos, estamos ya muy próximos de celebrar la fiesta de esta Advocación de la Virgen Santísima de Mater Boni Consili Genazzano. Es una devoción especialísima, sobre todo en los heraldos del Evangelio y sobre todo por nuestros fundadores. Mater Boni Consili de Genazzano es una imagen muy milagrosa, el origen de ella es lleno de prodigios. Para que se hagan una idea es una Advocación, es un fresco, porque es un simple revoque de una pared cuyo origen parece que es apostólico incluso, de la época de los apóstoles. Y de ahí fue a parar a Scutari en Albania y allí era venerado, era la patrona del país. De forma milagrosa fue a parar porque fue solo ese fresco atravesando el mar Mediterráneo hasta llegar a Genazzano por una persecución abierta que se dio de invasión musulmana en Albania en aquel entonces. Ese fresco se venera en la pequeña población de Genazzano, a unos treinta y tantos kilómetros de Roma en Italia. También esta Advocación de la Virgen del Buen Consejo de Genazzano está muy ligada al doctor Plinio Correa de Oliveira, inspirador y que formó al fundador de los heraldos, Monseñor Juan Cladías. Tanto el doctor Plinio Correa de Oliveira como el señor Juan recibieron gracias insignes, gracias extraordinarias interiores que los confirmaron en la vocación a la que Dios les llamó. Y para Monseñor Juan, sobre todo, todas las veces que visitó a lo largo de su vida este santuario donde se venera este fresco de la Madre del Buen Consejo, allí él recibía verdaderamente consolaciones, fortaleza, alivio, sobre todo luz y el consejo. Porque es propio de esta Advocación de la Madre del Buen Consejo, aconsejar, hablar en el interior del alma y orientar, que es lo que Monseñor Juan buscaba, en medio de a veces momentos de aflicción, momentos de prueba, momentos de no saber por dónde o cómo encaminar las cosas. Momentos de ayuda para la institución en momentos que eran difíciles. Y ahí siempre Monseñor Juan encontró en la Madre del Buen Consejo un consejo que le llenaba de confianza, que le llenaba de esperanza, que le daba luz. Y él salía con una alegría y con una conmoción interna siempre que pasaba largos tiempos rezando en silencio delante de este milagroso fresco de Nuestra Señora. Por eso vamos a celebrar, como siempre en los heraldos del Evangelio, esta especialísima Advocación de la Virgen del Amado del Buen Consejo, cuya historia es muy interesante conocer. Incentivarles a ustedes que cuando estén necesitados de un buen consejo, en una situación que pida sobre todo de ustedes una confianza heroica en una situación difícil, hagan como nos dieron ejemplo el Dr. Primo Corrado Oliveira, Monseñor Juan Clá. Tengan una especial devoción a ella, porque ella es la Madre del Consejo de la Luz en los tiempos de tinieblas y de tantas dificultades que vivimos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté ante sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Sale María.